¿Vos ese? ¿Está lleno? Un poquito En realidad no Si, si morfaste como un turro también No, no comí tanto, un poquito de cada cosa Yo estoy completo también Comimos un montón Bocini Y ahora no sabemos que vamos a hacer Si pedir helado Si ir a comer un heladito de frigor O de La Ponia Ahí al kiosco La Ponia La Montevideana ¿Qué hacemos? La Ponia, boludo, tiraste cualquier La Ponia existía La Montevideana La Montevideana sí, pero la Ponia No se acuerdan Qué poca memoria, así está este país Bueno, nos despedimos Que aparezca Jerez